hola nuevamente en un nuevo capítulo de capujelti de mis vídeos de verdad que quiero pedirles muchas disculpas y muchas de verdad que sí porque bueno no pude grabarles anteriormente debido a todos los problemas que está viendo mi país yo soy venezolana y me imagino que han estado viendo todo lo que está sucediendo o que ha venido sucediendo últimamente en mi país y bueno esperemos que todos estos problemas se puedan resolver y bueno cambiando el tema hoy tengo un topic buenísimo o sea les tengo un muy buen tema para compartirles y les he estado diciendo por medio de mi instagram que es arroba capujelti o por mi facebook que es igual me encuentran como capujelti les estuve comentando que hoy voy a hacerle un nuevo vídeo acerca de cómo cambiar un mal hábito por un buen hábito pero hacerlo a lo largo del tiempo o sea que no sea algo a corto plazo entonces primero que todo tenemos que entender que un mal hábito no se va a cambiar de un día para otro es decir esto va a tomar tiempo y hay que ser pacientes pacientes porque por ejemplo cuando un niño nace verdad él no camina de una vez el niño nace gatea se va poco a poco levantando pero se vuelve a caer y así sucesivamente hasta que ya camina y ya toma su destino de vida verdad entonces qué les quiero decir con esto que para poder cambiar un mal hábito lo primero que tienes que hacer si quieren anótelo en un papel lo primero que tienen que hacer es sustituir un mal hábito por uno bueno es decir no se puede dejar un vacío si por ejemplo tú tienes un mal hábito que viene siendo ver televisión a las air o no no lo sé a ver a las 8 de la noche ves televisión todos los días entonces qué tienes que hacer de ahora en adelante puedes cambiar ese mal hábito por uno bueno porque si dejas un vacío luego vas a volver a recaer y la idea es que esto no vuelva a suceder entonces para cambiar esto y ponerlo a un nuevo hábito cambiarlo por un nuevo hábito tenemos que llenar ese vacío que quedó del mal hábito por una cosa buena y que verdaderamente te traiga frutos y que lo aproveches algo que sea para ti productivo como por ejemplo en esa hora pues me voy a ir a hacer ejercicio me voy a ir a jugar tenis o simplemente voy a jugar básquet o voy a hacer el deporte que me gusta voy a leerme un buen libro que me deje algo de enseñanza que verdaderamente necesito para mi crecimiento personal entonces pues yo lo que les puedo decir es que el primer paso para cambiar un mal hábito es sustituir ese mal hábito por un buen hábito ok el paso número 2 es que uses esos buenos hábitos o sea que en vez de usar tratar de que no porque tengas un mal hábito esto va a repercutir digámoslo así por toda la vida no o sea y puede que durante el día tengas malos mal diferentes tipos de malos hábitos como por ejemplo a la mañana te tomas en la mañana te tomas un refresco tipo 10 de la mañana luego a las 2 de la tarde te tomas otro refresco luego a las 7 de la noche te tomas otro refresco o sea te tomas tres refrescos durante el día otro mal hábito que puedes tener diariamente es que comer chocolate después del almuerzo ok entonces otra cosa es que también ves televisión y no aprovechas ese tiempo productivo en otra cosa entonces ya son tres malos hábitos que tienes en un día entonces cómo puedo hacer cómo puedes hacer para darle un cambio radical a eso pues simplemente como te dije en el primer punto no puede caer el vacío o sea no puede llegar a decir radicalmente un día bueno yo no voy a tomar más refresco bueno yo no voy a yo voy a dejar ya el chocolate y yo voy a dejar de ver la televisión si haces todo esto va a quedar nuevamente todos esos vacíos que vas a volver a hacer van a permitir que tú vuelvas a caer y esa no es la idea entonces para hacer que esto sea un cambio positivo para ti y a lo largo del tiempo entonces lo que tienes que hacer es que por ejemplo si tú normalmente te toma el vasito de refresco cambia ese vaso de refresco por un vaso de agua y ya está así es sencillo o por una limonada o por algo más saludable por algo que verdaderamente llene tu cuerpo de nutrientes algo que no te haga no te repercuta tu salud ok si por ejemplo tú te comes un chocolate al mediodía verdad digamos lo ha sido después de que almuerzas entonces ya no lo vas a hacer más por un chocolate pero no vas a dejar ese vacío te vas a comer una barrita una barrita integral en vez de ese chocolate ok no tengo chocolates aquí por eso no les hice la digamos el intercambio de chocolate y luego la barrita bueno y para ver la televisión pues simplemente sal camina medita a yoga haz tu deporte favorito lee un libro productivo de autoayuda o algo que verdaderamente te guste que sea de tu rama algo que te deje algo positivo entonces de esa forma tú vas a empezar a ver cómo vas a ir cambiando va a ir cambiando progresivamente porque recuérdate que esto es algo que toma su tiempo y que normalmente te puede tomar en cambiar un hábito radicalmente en tu vida de 30 a 60 días entonces durante estos 30 y 60 días tú tienes que mantenerte bien enfocada con paciencia y también con amor propio sabiendo que eso es lo mejor lo que te va a lo que te va a llevar a ti a hacer un cambio bueno para tu vida lo que te va a mejorar verdad te va a hacer sentir mejor entonces tienes que tomar tienes que tener paciencia para eso también el último puntito que les voy a comentar verdad viene siendo descubre que hay detrás de ese mal hábito es decir que te está generando sentarte a ver televisión porque lo haces para qué lo estás haciendo porque te sientes relajado o porque simplemente digamos que te entretiene te hace sentir no se te da placer hacerlo o porque estás aburrido entonces por eso recae en ese mal hábito una y otra vez es por eso que lo estás haciendo entonces ponte a pensar que te está generando hacer ese mal hábito porque lo estás haciendo cuál es el factor que te denominador que te está haciendo caer nuevamente en ese mal hábito entonces una vez digamos que ya tú descubres cuál es ese factor que te que te está generando como que si tuvieses digamos una recompensa como que si te estás estás recompensando por medio de ver la televisión te está generando una relajación y por eso lo estás haciendo una y otra vez entonces ponte a pensar verdad en qué es lo que te está haciendo cometer o volver nuevamente a hacer ese hábito ese mal hábito porque todo esto es una rutina o sea todo esto es una rutina no es que tú un día y lo hiciste y no lo hiciste más nunca no porque lo ha venido haciendo una y otra vez y por eso se está con bien se convirtió en un hábito que te es difícil dejar entonces al momento de que tú descubras verdad cuál cuál es el qué es lo que te está generando ese mal hábito ya tú vas a saber cuál va a ser el problema la raíz del problema y al saberlo simplemente lo que vas a hacer es cambiarlo sustituirlo por un buen hábito con paciencia con amor propio con consideración porque otra vez o sea tienes que tener consideración contigo misma y con esfuerzo lo vas a lograr en un periodo de 30 a 60 días entonces elige una conducta digamos que alternativa verdad que te vaya a aportar verdaderamente un beneficio para ti para tu vida ok bueno este era el vídeo que les tenía comentado que les iba a regalar el día de hoy y lo hice en vivo lo estoy haciendo en vivo ahorita desde mi casa simplemente lo quise hacer de una forma diferente para llegarle a ustedes en vivo y en directo digámoslo así y bueno simplemente les mando como siempre las mejores vibras para todas ustedes para todos ustedes espero que les haya gustado este vídeo el próximo será diferente será de otro tema y bueno cada día quiero tratar de ayudarlos más de brindarles un poquito de lo que yo he ha venido aprendiendo para que ustedes también lo acojan en sus vidas y bueno saludos éxitos y lo mejor siempre para ustedes besos recuerden darle me gusta seguirme en mis redes sociales como arroba capujelti y bueno listo bye bye